Primaria de South Park ¡Hola chicos! ¡Hola Chef! ¡Chef, que es una prostituta! ¡Carajo chicos! ¿Cómo es que siempre llegan haciéndome preguntas que no puedo contestarles? ¡Chef, que es un clítoris! ¿Que es lesbiana, Chef? ¿Por qué le llaman beso negro, Chef? ¿Alguna vez podrían llegar y decir ¡Hola Chef, lindo día! ¡Hola Chef, lindo día, no? ¡Sí que lo es! Gracias ¡Chef, que es una prostituta! ¡Oh, oh! Van a meterme en líos con la directora otra vez ¡Hora de almuerzo! ¡Tengo hambre! ¡Oh, Dios mío! ¿Eric? ¡Soy yo! ¡El Chef nos iba a decir que es una prostituta! ¿Para qué quieren saber lo que es una prostituta? ¿Por qué Jesús dijo que Kenny es una prostituta? ¿Lo es? Pues claro que no, Kenny no es una prostituta ¿Por qué? Porque una prostituta es alguien a quien se le paga por ciertos servicios ¿Como cuáles? Como acompañante, ¿comprenden? No Verán, niños, a veces un hombre necesita una mujer Y a veces cuando el amor acaba La mujer quiere hablar y hablar y hablar y hablar La prostituta te dará amor No importa quién eres tú Ni cómo luces Es cierto, niños Es por eso que le pagas, no No le pagas porque se quede Si no porque se vaya Gracias al señor por prostituta Sí, señoras y señores James Taylor La prostituta es cualquier mujer Toma algo a cambio de sexo Y lo hacen bien Con eso digo Prostitutas, prostitutas James Taylor ¿Qué carajo haces aquí? Canciones de prostitutas para niños Vete de aquí Ellos me engañaron ¿Qué carajo haces aquí ahora?